Hola, buenos días, una mañana más, estamos en Hijo de Manuel Crespo, confeccionario oficial Mercedes-Benz de la provincia de Alicante, y esta mañana les voy a enseñar la Viano Acabado Tren de ocasión. Este vehículo de ocasión es el modelo largo Acabado Tren, con un equipamiento de llantas de aluminio, pistales pintados, doble puerta lateral, climatizador en la zona de pasajeros, tanto en la zona delantera, y es un vehículo de siete plazas, motor 163 caballos, 2.200 centímetros cúbicos. Para más información nos tienen en hmcrespo.mercedes.es. Buenos días. Gracias.